Cierra los ojos, vuela conmigo, al lado oscuro, penumbras Cierro los ojos, me concentro, nada brilla en las penumbras Desnudo mi yo interior, luz de luna que me alumbra Otros pecan más que yo, y aún así ellos me apuntan Sobre y pocos los reales, muchos falsos los que abundan Lo mío es el hardcore, por favor no me conjundan Soy maníaco depresivo, este rap por lo que vivo Revolución en letras, contenido subversivo Escribiendo sumergido, criticado y perseguido Nine to the full, es a la mierda los vendidos Mi sonido es de bandidos, mentalidad sicaria Más canciones, más renglones, otra obra literaria Se va perdiendo la fe, nadie escucha mi plegaria Es morir o vencer, la violencia es necesaria Medidas defensivas de una vida que es precaria Resurgí del barrio bajo para controlar tu área Es saga, enfermo como malaria Lado oscuro de la luna donde vivo y yo me inspiro No me apego demasiado pues la vida es un suspiro Noto lo que brilla es oro de que valen los zafiros Y lo único que creo es en el aire que respiro Cuando niño me dijeron no confíes en ninguno Novatos que me retaron se vuelven mi desayuno Todos dicen ser mejores, quieren ser número uno Estrellas fugaces desvanecen como el humo Mientras aumenta el consumo, todo vuelves como un vicio Genesí en las rocas alejado del bullicio Meditando en mis dilemas casi al borde del desquicio El que la debe la paga, cada quien tiene su juicio Prefiero morir real que creer en lo ficticio Cuantos ya se han ido, se fueron pa' no volver Hay que seguir adelante aunque te pueda doler No puedes desvanecer El camino es largo y hay mucho por recorrer Perdí algunas batallas pero la meta es vencer Destruir los espejismos que me pone Lucifer Aunque vivo entre penumbra siempre habrá un amanecer Otro nuevo amanecer Lado oscuro de la luna donde vivo y yo me inspiro No me apego demasiado pues la vida es un suspiro Noto lo que brilla es oro de que valen los zafiros En lo único que creo es en el aire que respiro Lado oscuro de la luna donde vivo y yo me inspiro No me apego demasiado pues la vida es un suspiro Noto lo que brilla es oro de que valen los zafiros En lo único que creo es en el aire que respiro En el aire que respiro La calle está caliente mientras aumenta el voltaje Solo yo y mi rap hardcore que destruyen tu paisaje On The Bike lo entrego todo antes de iniciar el viaje Al final todos morimos, tienes que pagar peaje No se fría, nada es gratis Mi cerebro a mil por hora mientras se desliza el lápiz En mi shoyu who's the illness si pensabas que esto es fácil Yo soy ágil, tú eres frágil, quien lo lleva a otro nivel Palabras que te marcan son tatuajes en la piel Ya probé de su veneno y es dulce como la miel Mientras lleno pergaminos mi alma plasmo en el papel One is there, one life, saca el nombre del cartel Pa'l oyente subterráneo que siempre me ha sido fiel Somos pocos pero locos como Bomba y Hiroshima cuando se me enciende el foco Hit second missile si te metes yo te exploto Yo que comí de Masaya van creciendo mis devotos Y es la triste realidad, aquí manda el Dios dinero Solo reina la maldad, amor sin retribución Nadie dice la verdad, más racismo, más abuso, más odio y desigualdad Lucha por tu libertad y es la triste realidad Aquí manda el Dios dinero, solo reina la maldad, amor sin retribución, nadie dice la verdad Más racismo, más abuso, más odio y desigualdad Lucha por tu libertad 20 años en el exilio para encontrar el camino Mientras la sangre que brota ya se mezcla con el vino Solo malas influencias en un mundo que es mezquino Asesino es mi estilo, all school como el vinilo Caballo de Troya, oponentes aniquilo Ellos buscan el dinero, mises de conocimiento Un sobrilebre albedrío, lo hago sin consentimiento Pero sobra el sentimiento, no miento Apuesto lo que tengo, pues conozco a quien me enfrento Son la voz del oprimido, nadie escucha su lamento Prisioneros en su mente, sus pecados, su tormento Lost en Babilón, en la jungla de cemento De esto nadie habla, dolor se lleva por dentro Cada quien carga su cruz y mi vida está en fragmentos Lo siento Y en la triste realidad, aquí manda el Dios dinero Solo reina la maldad, amor sin retribución Nadie dice la verdad Más racismo, más abuso, más odio y desigualdad Lucha por tu libertad Y en la triste realidad, aquí manda el Dios dinero Solo reina la maldad Amor sin retribución, nadie dice la verdad Más racismo, más abuso, más odio y desigualdad Lucha por tu libertad Lucha por tu libertad They're bringing drugs They're bringing crime They're rapists And some, I assume, are good people Ya cayó la noche y hoy es día de luna llena El ambiente está pesado y la cosa va a estar buena Camino pa' todos lados mientras suenan las sirenas Los locos andan sueltos, ten cuidado si te frenan Mi alma con el rap, tenemos un patrimonio Vivimos las nocturnas largas noches de insomnio Por golpes de la vida me convertí en demonio A veces siento enloquecer al punto de ir a un manicomio Ya cayó la noche y empieza la balacera Bala llena de tinta que le pegan a cualquiera Entre la oscuridad, fría noche de tiniebla Enfrento a la vida y mi mano nunca tiembla No confío en nadie ni en palabras de una hembra Pero llámame en la noche si quieres que te atienda Y seguimos dando liria a frías noches de verano Bostonian's family, un pasaje al veterano Estamos a lo moderno y cuando cae la noche Una mirada al infierno Hoy está vivo mañana, una bendición Y al descanso eterno Otra noche y la misma página de cuaderno Estamos a lo moderno y cuando cae la noche Una mirada al infierno Hoy está vivo mañana, una bendición El descanso eterno y el descanso eterno Otra noche y la misma página de cuaderno Cuando se oculta el sol y se inicia la faena Mientras grita la tribuna porque habrá sangre en la arena Más alcohol y marihuana para embriagar las penas Más sustancias ilegales que se inyectan en las venas Es la IP&G, sere, más dinero, más problemas La calle está como un horno, si te acercas tú te quemas Damas de compañía buscan al mejor postor Solo manda el dios dinero, transacciones sin amor Todo el mundo en el rebusque, marcados por el dolor El terror, hierro mata, hierro muere, es la ley del malhechor Todos vieron, nadie habla, siguen presos del temor Son muchos los que se han ido, eres presa o cazador Pocos los que sobreviven porque no tienen valor Perdedor, balas que no discriminan, no conocen el color El infierno aquí en la tierra ya no existe un salvador No señor Estamos a lo moderno y cuando cae la noche Una mirada al infierno Hoy está vivo mañana, una bendición Y al descanso eterno Otra noche y la misma página de cuaderno Estamos a lo moderno y cuando cae la noche Una mirada al infierno Hoy está vivo mañana, una bendición Y al descanso eterno Otra noche y la misma página de cuaderno No todo es lo que aparenta ser Muchas cosas no son como las veces El reloj no para y el tiempo avanza Y al anochecer las personas cambian Y cuando cae la noche oscuridad profunda y muchos almas Tempranada agarran un fierro y se dicen a matar Solo por curiosidad Estamos a lo moderno y cuando cae la noche una mirada al infierno Hoy está vivo mañana, una bendición y al descanso eterno Otra noche y la misma página de cuaderno Estamos a lo moderno y cuando cae la noche una mirada al infierno Hoy está vivo mañana, una bendición y al descanso eterno Otra noche y la misma página de cuaderno Prodigy Records ¿Quién soy yo? El que nunca se vendió y nunca perdió la ruta El que llena las libretas solo porque lo disfruta El que rapea pesado con un flow, hijo de puta ¿A dónde crees que vas si mordiste de mi fruta? Yo better protect your neck porque hoy vengo por sus nucas O lo haces por amor o lo haces por las lucas Pues son pocos los reales que aún siguen en la lucha Regresé del futuro con el sonido más puro Vine a arrebatar medallas y a patear un par de culos En mi tiempo habían gastas, ahora son los niños chulos Letal como Kamikaze y fatal como Chakazulo Raperos que me toquen, creo que ya no hay ninguno Salieron a cazar y se volvieron desayuno Muchos brillan como estrellas, con el tiempo son jugaces Abran su cuaderno que he venido a darles clases Vamos fase por fase, conexiones son mentales Mis vocales y la base, portales espirituales Perdón que me propase, sucio el repertorio Contagiosas son mis frases para que pensar en famas Y para morir se nace Who am I? Soy la voz del underground Verso a verso, pound for pound Everybody knows the name, you better respect the sound I went to hell and back, now I'm aiming for your crown They can never take my soul, cause I dwell underground Who am I? Soy la voz del underground Verso a verso, pound for pound, everybody knows the name You better respect the sound, I went to hell and back Now I'm aiming for your crown, they can never take my soul, cause I dwell underground Soy la voz del underground Verso a verso, pound for pound, they can never take my soul, cause I dwell underground Paso a paso, peso a peso, se va viendo el progreso Sabes bien que no hay amigos, amigo el ratón del queso Y es por eso, que batallo día a día en un mundo que es perverso Diestro con el verso, cada mente es una vida, cada vida un universo Muchos suben como espuma, no conocen el esfuerzo Luego todo se te esfuma, no te salva ni refuerzos Mientras pierden el aliento, like a python los retuerzo Call me the punisher, cause tonight you be Jamaica I do it for the culture, and you do it for the paper Why for the night, it's the rule boy selecta Pulpintan on the map, secreta, es mi secta Microphone checka, my old school flow, siempre, siempre se respeta Si quieren competencia, they will get knocked out Perdido en me, encrucigada, and there's no way out One of the best who ever done it, and it's me, no doubt Who am I? Soy la voz del underground Verso a verso, pound for pound, everybody knows the name You better respect the sound, I went to hell and back Now I'm aiming for your crown, they can never take my soul Cause I dwell underground Who am I? Soy la voz del underground Verso a verso, pound for pound, everybody knows the name You better respect the sound, I went to hell and back Now I'm aiming for your crown, they can never take my soul Cause I dwell underground Soy la voz del underground Verso a verso, pound for pound They can never take my soul, cause I dwell underground Who am I? An elite who really pulled the strings, which researchers know as the illuminati, which is like latin as I understand it for the illuminated ones, it's a name that goes back thousands of years Nace otra criatura en un mundo sin sentido Es esclavo sin saberlo, pues todo ya está perdido Barrotes invisibles lo mantienen suspendido No hay sueños ni esperanzas, es un mundo corrompido Un padre drogadicto y una madre negligente ¿Para qué engendrar más hijos si ya hay demasiada gente? Pero si yo cotidiano de un diseño inteligente In the matrix como zombies caminan los indigentes El más bravo es el que manda, es la ley del delincuente Es difícil tener fe si muere tanto creyente Vidas entrelazan mientras muerde la serpiente El pobre sobrevive mientras vive el afluente Es un odio que te calcina, se cobran cuentas pendientes Trabajas de sol a sol o atiendes a tus clientes La respuesta es evidente, el golpe fue contundente El mundo está podrido, la avalancha es eminente Deambulando por las calles va llorando un vagabundo Sin futuro, sin amor, ahora camina sin rumbo Nadie siente su dolor, nadie conoce su mundo Otra luz más que se apaga en un planeta moribundo Deambulando por las calles va llorando un vagabundo Sin futuro, sin amor, ahora camina sin rumbo Nadie siente su dolor, nadie conoce su mundo Otra luz más que se apaga en un planeta moribundo Hay que hacer lo que hay que hacer cuando nos ataca el hambre Caminar en el alambre o atacar como un enjambre Una puerta que se cierra y otras mil más que se abren Palabras cortopulsantes tan cortantes como sable Es fácil buscar excusas y decir que otro es culpable Listo pa' salir al ruedo, porque ya me importa un bledo Tu mentira se descubre cuando se ha caído el velo Droga sucia que te atrapa, te encuentras en pleno vuelo Veneno que te doblega, sin respuesta, sin consuelo Tantos intentos fallidos, enseñanzas de un abuelo Más almas pa'l matadero que mordieron el anzuelo Prefiero soñar despierto pero con pies en el suelo Se acerca la tempestad, trae sangre, rayos y duenos Se cuesta extracción y robo, se pierden bienes ajenos El demonio está en la tierra, por eso pagan los buenos Este mundo está podrido y eso todos lo sabemos Deambulando por las calles va llorando un vagabundo Sin futuro, sin amor, ahora camina sin rumbo Nadie siente su dolor, nadie conoce su mundo Otra luz más que se apaga en un planeta moribundo Deambulando por las calles va llorando un vagabundo Sin futuro, sin amor, ahora camina sin rumbo Nadie siente su dolor, nadie conoce su mundo Otra luz más que se apaga en un planeta moribundo Si sabes, si sabes, se ven la choceta de mi Recuerdos Unos buenos son malos En una esquina con bombos y congas Fumando con mi ganga, relajado con morronga Reventando pura ganja Andaba con las cabras, ensolvando cuadras Cuidado con los diablas A la memoria de mi socio, Didi el sucio Me acuerdo necio Unos plonecitos Y empezó el desquicio Todo por ocio Pasan los años, quedan los daños Y los recuerdos de antaño Ese parcero era mera figura Pero fue una víctima más del guero y su locura Violencia absurda que mi barrio satura Criatura tras criatura que no perdura La esperanza se escapa Una historia igual o peor se asegura Esto no cambia Es como una tortura La calle murmura Se fuerte madura Sigue adelante, sonríe y carbura F***ing Buda 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 Veterano de mil guerras La vida es el desafío Nos graduamos con honores De las calles de San Pío Recuerdos malos momentos Que dejaron un vacío De un pasado que sonrío Cada quien busca lo suyo Y yo lucho por lo mío Aquí manda el que está armado Sabes que este mundo es frío Pionero del lado oscuro You know that my shit is real Agarro el micro Lo mío es macro MC es masacro No es simulacro Tardes de humo y rimas En jardines Montesacro Titi el arquitecto Cómo poder olvidarlo Muere otro inocente Y alguien tiene que narrarlo Itaguí leyendas Nunca podrán derrumbarlo Somos del barrio Entre pillos y raperos Se forjaron estos barrios Underground sonido Por eso no sueno en radios Escritura pura Mis versos son legendarios Escuchando Wu-Tan Camino a la talavera Con mis botas amarradas Y nada en la billetera Maquinando el involucre Pensando en la colinera Seguiremos dando lidia Hasta que seamos calaveras Mientras sigamos unidos Nunca existirán barreras Never Nunca existirán Nunca existirán Por mi Niggas Por mi Niggas Que me That got Killed That got Killed 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 Got hit up Fakat spills On the Con Fakat spills On the Concrete 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 Una guerra contra el crono se nos va acabando el tiempo Una voz que me susurra dice que ahora es mi momento Pero el diablo aún me tienta, no me quiere ver contento El lápiz toca el papel, mi voz toca el instrumento Cada vez llego más lejos, mejorando en cada intento Enemigos sienten miedo, saben que soy su tormento Niños nuevos en la escena, me quieren quitar el puesto Se convierten en mi cena, vengo cobrando el impuesto Muchos les gusta la moda y otros nacimos pa' esto Estudiantes y maestros, con mis versos siempre diestro Me distancio yo del resto, líneas cortopulsantes Y un flow que casi es siniestro Como el agua y el aceite, somos dos polos opuestos No confío ni en mi sombra, me han fallado tantas veces Que a mí nada ya me asombra Mi energía nunca muere, solamente se transforma Mi sonido underground, que a mi mundo te transporta Mi vida plasmada en letras, pero a nadie esto le importa Cada verso es un suspiro, mientras mi vida se acorta Una verdad que es palpable, pero nadie la soporta It's my life, it's my life Solo Dios puede juzgarme, el pasado es el pasado Y nunca es demasiado tarde, it's my life And I got nothing to lose, if you wanna know what's pain Who come all in my shoes, it's my life De los errores y aprende, solo existe una verdad Y es que nos llega la muerte, it's my life Todo es parte del proceso, hay que trabajar muy fuerte si quieres ver el progreso Aunque en Toria o la calle yo nunca he caído preso La mentira se descubre, todo cae por su peso Solo se muere una vez, es un viaje sin regreso Cada día una experiencia, todo tiene su momento Aprende a tener paciencia, si no siembras no recoges Tus palabras te sentencian, acciones y reacciones Violencia trae violencia, a mis hermanos caídos Hoy les doy mis condolencias Aunque ya no están aquí, aún siento su presencia Son muchas las noches frías, dialogando conmigo mismo Buscando sabiduría, la musa y su hechicería Lo que traigo yo a mi vida es lo que crea mi energía Latidos del corazón que demarcan mi melodía Y pa' como religiones, la luz en mi travesía Me muevo en la oscuridad, tan agil como un espía It's my life, solo Dios puede juzgarme El pasado es el pasado y nunca es demasiado tarde, it's my life And I got nothing to lose, if you wanna know what's pain Huka mal en my shoes, it's my life De los errores y aprende, solo existe una verdad Y es que nos llega la muerte, it's my life My life, my life, it's my life Solo Dios puede juzgarme, el pasado es el pasado Y nunca es demasiado tarde, it's my life And I got nothing to lose, if you wanna know what's pain Huka mal en my shoes, it's my life De los errores y aprende, solo existe una verdad Y es que nos llega la muerte, it's my life My life, my life No, 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 no Gracias por ver el video.